Procurador Ricardo Schiffel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte aquí en Los Datos Duros de Regeneración. Muy bien, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Al contrario, Ricardo, tú eres uno de los personajes fundamentales dentro de pues esta comparecencia que se lleva frente a los medios de comunicación ya desde hace tiempo. Tú has puesto pues este asunto de quién es quién, lo has llevado a la mañanera, has exhibido con muchísima valentía a pues a los abusivos, a la gente que por ejemplo se intentaba combatir, que eran los los sobreprecios de los combustibles, estuviste ahí capitaneando, cuéntanos por favor cómo a ti, cómo y cómo se te ocurre a ti, es una instrucción presidencial, tú lo propones, cómo se se da la génesis de esta de este trabajo. Pues mira, yo creo que para conocer la génesis de esta labor del quién es quién en los precios, pues hay que regresarnos a la década de los ochentas cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador era el responsable de la revista del consumidor y del quién es quién en los precios. Entonces, el señor presidente ya anduvo por aquí muchas décadas antes que un servidor y él como presidente ya llegó con esta idea de la importancia que tiene el empoderar a los consumidores con información, en particular en el tema de los energéticos, porque como se convirtió en un mercado libre, al ser un mercado libre, teníamos que garantizar que las altas y bajas que tiene el petróleo también se vieran reflejadas como altas y bajas en el precio de la gasolina y no sólo que cuando subiera el petróleo, subieran los precios de la gasolina y cuando bajara ya no volvieran a bajar. En este sentido, ha jugado un papel importante el quién es quién en los precios, que no lo había habido antes en el tema de combustibles, pero porque no había habido antes un auténtico mercado que cuidar en este tema. Entonces, ahora el quién es quién en los precios nos empodera en el caso de los combustibles y a través de la app de litro por litro, para nosotros darnos cuenta dónde nos conviene cargar gasolina y también para que no sea un pretexto a fin de abusar en otros productos y servicios que puedan estar fuertemente vinculados al costo de la transportación. ¿Y tú cómo consideras este ejercicio informativo? Es decir, te has encontrado con algunas resistencias de parte de los medios de comunicación. Yo he visto, infelizmente, que ahí están varios compañeros, pero son pocos los cuestionamientos. ¿A qué se debe, procurador? Mira, el ejercicio está enfocado a poder generar conciencia en todos como consumidores que el mercado de las energías es un mercado muy volátil, en el cual hay altas y bajas. Por eso tenemos ahora este programa que instruyó el señor presidente de precios máximos al gas LP que se ajustan cada semana, porque cada semana hay variaciones en el precio del petróleo como origen y base del gas. El gas, de la gasolina, del diésel y, en consecuencia, estas variaciones deben verse reflejadas tanto a la alza como a la baja. Cada semana se ajusta el precio máximo del gas LP y cada semana estamos dando a conocer los promedios de los combustibles en las nueve regiones del país. Entonces, este ejercicio creo que nos ha hecho consumidores más conscientes y nos empodera con la información para saber dónde comprar más barato en un cierto momento. ¿Y ustedes tienen un tipo de medición? ¿Saben si esta información sí se está llevando a cabo? ¿Les está funcionando a la población? ¿Tienen algún tipo de buzón donde les digan muchas gracias? ¿Nos ha servido esto que ustedes dan a conocer? Pues no, 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 no es de muchas gracias como las complacencias de los programas de radio, pero nos damos cuenta de que está siendo útil porque recibimos quejas y denuncias en alrededor de 150 a 350 quejas y denuncias por semana. ¿Sobre qué temas en particular, procurador? En este, en específico, de los combustibles. Ahora sí que los consumidores rajan con la profecua a decirnos quién se anda pasando de rosca y en dónde y con esto nosotros orientamos nuestras verificaciones en todo el país. Y ahí estamos. Podemos medir que efectivamente el servicio, el servicio es útil. Procurador, hemos visto que hay prensas, prensas locales que cuando ustedes se acercan justo a hacer estas verificaciones, los tildan de todo. Es un requisito ahí sin ecuanón, maltratar a los verificadores. Por ejemplo, ustedes hacen una gran labor y cuando hacen esta gran labor no vemos notas de prensa. Sin embargo, cuando van y verifican y encuentran alguna anomalía, pues clausuran. Y entonces es cuando la prensa, yo me imagino que con intereses corporativos, entonces pone ahí el señalamiento. La prensa chayotera, tocayo. La prensa chayotera es la que hace eso y normalmente son medios locales. Entonces, pues el dueño de la panadería, dueño de la mueblería y dueño del abarrote, es también dueño de la gasolinera y a veces fue hasta alcalde del pueblo. Y este tipo de personas, si no son dueños del medio de comunicación que tiene ese municipio, pues son primos o compadres o los tienen bien comprados. Entonces, muchas veces brincan estos temas a medios locales. Los nacionales no se prestan a ese tipo de boberas, pero los medios locales y regionales sí, no siempre, pero con relativa frecuencia. Pero de todos modos prevalece la ley. Cuando nosotros procedemos es porque encontramos irregularidades y tienen a su alcance el llevarnos a los juzgados administrativos y muchos lo hacen y la mayoría pierden porque actuamos nosotros conforme a derecho. Y también para evitar un poco las marrulladas y los malos tratos de algunos empleados de las gasolineras. Ahora tenemos más verificadoras que verificadores, como que nos respetan más a nuestras compañeras que a los compañeros. Ahora ya hay más mujeres que hombres. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, procurador. Y yo quiero preguntarte sobre esto. Ustedes de alguna u otra forma dieron a conocer la corrupción que había justo en el tema de los energéticos. Ahora particularmente en el tema de los tanques de gas, ahora que está implementándose el gas bienestar en diferentes colonias se dejó de distribuir gas, gas LP, que es el gas hasta donde entiendo que tienen, tienen o tenemos en los hogares. Entonces, ustedes han recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de amagamiento de parte de estos grupos que no sabíamos, la gente común y corriente, no sabíamos que había esa cantidad de grupos que podríamos incluso tildar de delictivos detrás de la distribución de estos combustibles. Mira, yo los llamé los franeleros del gas LP, particularmente en el Valle de México. Se produjo este fenómeno hace unos años de que había franeleros que se sentían dueños de la calle y si no lavabas el carro con él o le dabas una propina, pues no podías estacionarte en esa parte de la calle, que es una vía pública. No sé si recordarás este caso, pero es lo mismo. En los usos y costumbres del Valle de México surgió y se evidenció este tema de grupos, de personas que sin importar la marca, ellos eran dueños de ciertas rutas, de ciertas calles y a golpes alejaban la competencia de forma tal. Que siendo ellos los únicos distribuidora del gas LP, pues podían darlo al precio que quisieran. Ahora con la política de precios máximos salió al peine de estos temas y hoy en día se ha logrado ya desplazar a estos grupos abusivos, muy probablemente vinculados en algunas partes con la delincuencia organizada y volver otra vez el Valle de México, como el resto del país, un mercado libre en la competencia de este producto tan importante, sobre todo cuando es expendido, vendido en cilindros, que la mayoría de las familias de clase popular consumen el gas LP porque calientan el agua y la comida en su casa con este producto. Algunas zonas de la ciudad de México y sobre todo del norte del país consumen gas natural que va entubado directo a la casa donde no se presentan este tipo de problemas, se presentan otros que también atendemos en la Profeco. Y ahora que lo señalas, Tocayo, creo que es muy importante remarcar que hasta el inicio de esta administración de la Cuarta Transformación es que por primera vez se hace pública la existencia de estos aparatejos que se usan para robar, que les llaman rastrillos o alteradores del pulsador y que están metidos dentro de la bomba para rasurarle, para quitarle un porcentaje a cada a cada litro y que nosotros no solo lo dimos a conocer ya desde hace casi tres años, sino que llevamos casi 500 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por estos robos hormiga que han sido ya lamentablemente una cosa común en el escenario del comercio de las gasolinas y del diésel en México y que ahora con nuestro trabajo y con el trabajo en equipo con todas las mexicanas y mexicanos que nos ayudan a delatarlos, a descubrirlos, pues es algo que hemos venido erradicando. ¿Y si los ha atendido la Fiscalía Procurador? Sí, tenemos un trabajo en equipo de forma conjunta con ellos. No es un delito fácil de tipificar porque a nadie le roban una gran cantidad, le roban poquito a todos a lo largo de un tiempo prolongado. Entonces, después de dos, tres años, pues hablas de millones de pesos en robos en una gasolinera, pero a ti a lo mejor te robaron 20, 30 pesos cuando mucho en una carga de combustible, pero la siguiente vez que fuiste otros 20 pesos y a lo mejor en el año te robaron 2 mil a ti, 2 mil a otro, 3 mil a otro y ya la suma es la que se vuelve millonaria. Sin embargo, hemos logrado abatir cada vez es menos la cantidad de estos aparatejos que encontramos en las bombas en nuestro país. Gracias, gracias, Tocayo. Una última pregunta ya para cerrar. ¿No nos estamos convirtiendo en Venezuela? ¿No hay desabasto de gasolina? ¿Todo eso que está diciendo la prensa corporativa? No, hombre, esos son cotorreos. La verdad no sé en qué planeta vivan. Yo le he platicado a algunos empresarios, tengo mucho contacto con ellos. Yo mismo soy miembro del sector empresarial. Toda mi vida he sido empresario y soy hijo de empresarios. Ahorita no tenemos mucho tiempo de atender los negocios, pero tenemos esa mentalidad y esa mentalidad no necesariamente es la mentalidad de generarse fantasías como la de que aquí nos estamos convirtiendo en Venezuela. Yo siempre les he dicho a compañeras, compañeros empresarios que me digan un solo hecho, un solo acto, un solo edicto que haga llegar a esa conclusión. No lo hay, ninguno, ninguno. Al contrario, es un gobierno que ha propiciado una auténtica competencia al eliminar todas estas trampas, todas estas chapuzas que muchos pseudoempresarios usan para tener una utilidad inmoral. Muy bien, gracias, gracias, Ricardo. Para el público de los datos duros que te sigue pero no sabe dónde encontrarte, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que esté al tanto de lo que comunicas en la Procuraduría? Mira, tengo una cuenta que va muy vinculada en Facebook a mi origen provincial. Soy Ricardo Sheffield GTO o Sheffield GTO y también mi nombre a solas Ricardo Sheffield. Así estamos en Twitter, estamos en Facebook. Y estamos sobre todo en la página de Profeco y en todas las instancias de Profeco, en todas las plataformas de redes sociales. Y estás ahí en la mañanera dando a conocer quién es quién en el precio de los combustibles. Y de las remesas una vez al mes y también ocasionalmente como el lunes pasado dimos a conocer quién es quién en los precios de artículos de primera necesidad para la cocina, enseres de la casa y también de materiales para la construcción porque queremos evitar que abusen de las familias que están recibiendo apoyos como damnificados por estas inclemencias del tiempo, estos huracanes, este temblor. La naturaleza se ha portado un poco mal con nosotros, sobre todo en este mes de septiembre. Pero afortunadamente el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado de manera directa a los afectados apoyos en efectivo para que compren y esperemos que eso hagan, que compren materiales para reparar su casa y enseres domésticos que hayan perdido. Y para eso la referencia estado por estado de cuál es el precio justo para estos productos. Y si descubren algún abuso, llámenos luego luego al teléfono del consumidor, este que tenemos por años, el 5555688722, que a veces los que estamos más rucos lo tenemos que decir cantando porque nos acordamos de la manita esta que caminaba, que por cierto fue un anuncio de tiempos de Andrés Manuel cuando estuvo en el INCO como parte de Profeco. Así es, querido Tocayo, pues vamos a seguir tu trabajo como hasta ahora muy pendientes de lo que están haciendo y de cómo lo estás comunicando, porque pues eres una figura esencial y comunicas muy bien. Ya se te extrañaba ahí en la mañanera comunicando todos estos temas que generalmente pues a la gente le parecen muy aburridos, pero que tú no los haces así y los expones con una gran claridad. Te felicito y te felicitamos aquí en los datos duros y vamos a ver quién es quién en el precio de esto y seguir las pautas que ustedes marcan con muchísima precisión. Te agradecemos profundamente tu tiempo y tu disposición y te invitamos a que vengas próximamente, a que nos cuentes un poco más de la Profeco y de qué otras cosas hacen allá. Con muchísimo gusto, Tocayo, cuando quieran. Al contrario, gracias a ustedes por ayudarnos a empoderar a los consumidores y nos empoderamos como consumidores con información. Y mucha de ella la encuentras en la revista El Consumidor, que está padre. Tiene varias versiones de videos en YouTube y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. La revista El Consumidor es gratuita, es electrónica y está ahí. Puedes consultarla de este mes, la del mes pasado. Mucha información muy valiosa en la revista El Consumidor, donde se publican todos los estudios que hacemos en los laboratorios de la Profeco y todo lo que vamos encontrando para seguirnos empoderando. Gracias por hacer equipo con nosotros, Tocayo. Fuerte abrazo. Abrazo fuerte de regreso, excelente tarde, muchas gracias. Ricardo Schiffel, Quique Legorreta, pues un hombre que comunica temas que generalmente son muy aburridos, pues con él ya no lo son y tienen una gran labor social, saber dónde comprar al mejor precio. Y es que la Profeco es una de las instituciones con mejor reputación, Quique Legorreta.